Hola, hola y bienvenidos al canal de Mamá de Loca, como ya habéis visto en el título, os traigo una compra semanal de Lidl, así que vamos a comenzar, son dos bolsitas, me he gastado en total 40 euros, y os voy a enseñar. En primer lugar lo que sale es un yate como classic para mi marido, lo siguiente que sale es Arroz 3 Delicias, ya sabéis que los congelados de Lidl los adoro, son salvavidas para mí con los peques, para cenas y demás, así que Arroz 3 Delicias. No soy muy partidaria en casa de usar este tipo de caldos, pero cuando salimos fuera con el mini camper sí que me son muy cómodos, con lo cual he cogido dos de caldo de pollo de Lidl, que bueno, que dentro de los peques está bastante bueno, lo que pasa es que, como sabréis, estos caldos son muy altos en sal, y por eso no me gusta mucho, la verdad, pero para eso, para cuando nos vamos por ahí, viene muy bien. Así que, dos de caldo de pollo, un paquete de longaniza fresca de cerdo, que quería mi hijo, esto, que suelo tener poco en casa, porque lo gasto poco, la verdad que es azúcar, pero para el café de mi marido, sí que lo gastamos, con lo cual, azúcar, voy por la segunda vez. 6 huevos, disantes finos, me encantan los recongelados de Lidl, ya los sabéis, un fregazuelos de pino, que me gusta mucho el olor de pino del fregazuelos, leche, la verdad es que tenía leche en casa, pero el formato de Lidl me gusta mucho para el minicamper y necesitaba, porque nos vamos de escapada romántica, mi marido y yo, y aunque hemos cogido hotel, pero para el desayuno y eso, pues usaremos nuestra cafetera portátil, entonces, he cogido dos de leche, una de taquitos de bacon, champiñones laminados, plátanos de canarias, ya sabéis que yo solo consumo plátanos de canarias, no me gusta la banana ni nada, así que, aunque son más caros, obviamente, pero es que a mí lo otro no me sabía nada, entonces, que sigo gastando un poquito más, pero que me sepan. Taquitos de jamón, que para los champiñones, o sea, para hacer unos champiñones, o los taquitos de jamón, me encantan, o los guisantes, por ejemplo. Para mi marido, se lo ha cogido su hijo, que iba conmigo en la compra, y ha dicho, para papá, pues, un pack de estos de dos. Que somos zarela, para cuando hacemos nuestro día de pizza. Filetes de pollo extra finos. Una calabaza que tengo antojo de crema de calabaza, que hace, bueno, hace unas semanas que no la hago, la verdad, hace bastante ya. Entonces, cremita de calabaza voy a hacer, con lo cual, una calabaza cacahuete. Y en último no va, en lo último que sale de la bolsa, un pack ahorro de cinta de lomo adobada. Que esta ha salido en 6,05, la verdad es que no os he dicho el precio de cada cosa, pero ya os digo, que en total, en esta compra semanal, me he gastado 40 euros. La verdad es que no he comprado mucho, como habéis visto, pero, hasta aquí, la compra semanal de esta semana. Espero que os haya gustado, que deis like a este vídeo, dejadme en comentarios, si vosotros más o menos os gastáis lo mismo a la semana. Y no olvidéis suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y no olvidéis, como os dije en un vídeo previo, si os gustan las miniaturas que están subiéndose últimamente con estos vídeos, ponedlos en contacto conmigo y os pondré en contacto con la persona que me está ayudando a crear esta maravilla. ¡Gracias!